a ver what the fuck is this what the fuck is this what the fuck is this estás multigado busca un médico y voy a infectarme a convictu hola buenas tardes ahí voy a robar bueno ya no ya no quiero nada hey estoy what the fuck is this necesito un médico donde está la entrada ay qué bonita tú no qué bonita luna que chida que chida what the fuck what the fuck WTF WTF Ajo, acá está en el lugar Uy, así Tal vez si puedo usar algo no estimulante Me poder curar Obritos Carne rico No, que asquito Estoy muy tirado Por fin Estimulante Genial Ay, 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 ay Estimulante Estimulante se arrota WTF ¿Cuánto me curó? 192 de vida Ah, gris Sacarú WTF is going on WTF is going on No sé si deberías estar aquí Fuck you Holy fuck, hay minas Bye, bye, bye Tengo más experiencias con las minas No me gustan Oh, buenas tardes Tienen un médico Porque me duele mi piernita Soy el sargento McGeet, el ejército de la RNC Quinto Batallón Compañía Primera Si tienes algo que decir Habla con el Teniente Hayes Señor Señorita Mi hijo ¿Dónde está el señor? WTF WTF Buenas tardes No hay nadie aquí WTF Podría robar cosas o me voy de aquí Ok, bueno Ok, ya Este... Necesito un médico ¿Qué onda? No me conocen, pero ¿qué onda? Soy el Teniente Hayes Del ejército de la República Ok, sí, ya Ya entendí Quinto Batallón Primera Compañía ¿Qué se te ofrece? Un médico ¿Qué estás haciendo aquí fuera? No, ok, bye Señor Señor I need a medic I need a medic I need a medic Ok, vamos a explorar esta casita No hay nada Vale Uy Hola, buenas tardes Buenas noches, más bien Ah, ok Mira, tienen un puestito avanzada Ya, hay unas caguamillas Vamos a ver Traen todos estos vatos Traen todo Ok, está valiendo shit esto Ya me estoy muriendo Jajaja Los tres capítulos, cuatro Y... Pues no manches No manches Hay unos convictos aquí No sé si entraron o... Ok, vamos a lanzar una moneda Aquí tengo una moneda Bien Si cara... Cae cara entro Si no... Si cae este laguito o lo que sea Pues... No entro Así que... Bellolo Vamos a lanzarlo aquí Para que vean que si se escucha Ok Fucking shit Jajaja Ok... Supongo que tendremos que tirarle a lo random Lo... Rambo Si me acerco Antes que nada Vamos a... Aguantar la sanidad de nuestra run Y vamos a guardar Por si las cosas... Tengo esperanzas de que las minas no se activen Fuck you, fuck you, fuck you, no! Ah, jajaja Ok... Bueno ya que... No me mutilo otra pierna, es lo bueno Ah... Pues ya... Este... What the fuck... What the fuck... What the fuck is going on? Hay gente muy mala... Bueno, los convictos tomaron la ciudad Otra cosa es... Que los convictos sean malos... Supongo... Quiero pensar que son buenos Hola, buenas tardes No... No hay nadie por acá... Por acá... No, no... Bueno, que triste... Unas motos bien padres... No, no es un carro todo hecho moscado... Bueno... Ah... Ah, ok... Aquí había gente... Y... Ya vi que hay gente acá... Bien... Yo... Fucking... Lo... Uh... Uh... Maté a alguien... Que chido estuvo... Este... Ay... Fuck you... Oh... Ay... Ay no... Ay no... Ay no... Juntas... Ay no... Hijo... De... Ay... Muérete... Ay no... ¿Cómo eso no le dio? No, pues para que le de esta cañón... Mejor con el VAT No, no Hombre, pa' que ves, está cañón A ver What the fuck was that, bitch? ¿Cuál socorro? Ven pa' acá Ay, no, se metió Ok Vamos a curarnos Porque Valió shit de eso Y Un estimulante Hola, buenas tardes ¿Cuál te largas? Ven pa' acá Me mataron o lo maté Me mataron o lo meté Ok, lo maté Bien A ver Ay, que ridicura No más, mira Casco Casco con gafas Casco con gafas Casco con gafas Me lo contarán Yo que sí Mono, la, la, la Traje de mercenario Más dos Armas más dos Protección Ocho Creo que es protección O es peso Bien Bien Me vale shit Me están atacando Así que voy a robar Se va a robar Se va a robar Se va a robar Estropeado Esto es un modelo de robot avanzado Con una estructura reforzada Está bastante curtido Y parece que ha visto mucha acción Casi no hay daños serios Intentar arreglarlo Hay que calibrar Y sustituir algunos servos Y giroscopios Pero parece que el robot se puede reparar Se necesita reparación A 65 O superior No hacer nada No tengo reparación 65 ¿Verdad? Ya sé Ya sé No necesito saberlo Hay reparación ¿Dónde está reparación? Aquí no es Es reparación 36 Uy, también falta la mitad ¿Qué es esto? Ok Ya Ok Hemos matado a dos bandidos Que, por cierto Eso me recuerda Que maté a otro bandido ¿Dónde lo maté? Lo guangiteé al pobre tipo Va a estar acá Ah, es este Es este Nomás A ver chiquito ¿Qué tienes ahí? 100 dólares De la RNC Cartucho Sí Cartucho chapas Ah, ya agarré todo otra vez Me confundo Me confundo con los botones No, 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 no Objetos Eh Eh, eh Traje mercenar No Tengo dos pistolas De nueve mil elementos No manches Lo bueno es que se repara igual Que Como en el uno Así que no tengo problema con eso Bien Vamos a entrar al casino Probablemente haya Más gente Y yo que sí Pero vamos a ver qué tal Hola, buenas tardes Vengo Promocionando Un nuevo diseño De una arma Electrónica Digital Y en padre Se llama Rifle El fuck you Muérete Me chocas Es el nuevo modelo Edición especial Con munición extra Y disparos a la cabeza Incluidos Miren nomás Miren nomás Órale Ay 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 Usta ¿Tú también tienes uno o qué? Órale Ay Ok ¿Por qué no lo estoy matando? ¿Por qué no te estoy matando? What the fuck are you doing? Die Motherfucker Como lo ven El rifle está muy chido Muy chido Dispara y mata bien padre Como un rifle Y tiene un zoom extraordinario Que dura como unos 40 segundos Después de que la gente Obviamente destruyó su objetivo Maldita sea Fallout Ay No quería disparar Este Ay Esto Todo otra vez Ay No Uy 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 Ay no Qué feo Esperen No Al Sí Por qué no Miss Miss Uy Uy Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Ah Ay no le doy No le mato Ap ¿Dónde quedó Counter Strike Roberto? ¿Dónde quedó tus conocimientos De Counter Strike? ¿Eh? Eh no juegues No le puedo hacer nada Fuck you Ay si le di Fuck you Ay Aquí me Me escondo aquí Ah Espera Tal vez puedo activar Los sistemas de defensa De las De las Ah Ya No se vale Ay 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 A ver A ver Stop that No hombre Con ganas Vamos Uy 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 No me están haciendo nada de daño Nada de daño Y Vamos a cambiar la pistola ¿Sabes qué? Fuck you Fuck you Fuck you No Vamos ¿Te gusta esto? Chachachachachachachach Yes Hola máquina Hola máquina A ver Esto Esto volvió a agarrar todo Dios mío Ok A ver Roberto Tranquilizate Tranquilizate ¿Qué pasó? Vamos a usar Un estimulante Mira, esto no lo ocupas Esto no lo ocupas La máscara de Hawking no lo ocupas O bueno, igual y si Nos lleva a servir ¿Dónde quedó la máscara de Hawking? La máscara de Hawking desapareció Bien, entonces, recupera tu salud Ayuda Carne de Gecko, carne de Gecko Y más carne de Gecko Ok Vamos a ver cómo recupera tu salud Vamos a ver Si podemos desbloquear esta shit Algunos terminales Están protegidos Si se pueden acceder Con los terminales Si tienen ni 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 Puedes intentar hackear la ordenada Para acceder Si instruyes la contenida de Corea Tienes cuatro intentos Es lo mismo que en el 3 Fíjense Me van a dar una lista de nombres Y yo tengo que Seleccionar una de ellas Y esa va a ser la correcta Tengo cuatro intentos para hacerlo Ok, ya entendimos A ver Estoy en un casino Venture Farming Farming Acceso denegado 0 de 7 Ok No tiene ninguna de esas letras Farming Tiene Feeling No Servant Farming No tiene Ah Servant No Require 0 de 7 Uta Station Nada Passion No Smoking Fuck you Entonces Muy bien Así de difícil Es hackear Una fucking computadora Ok Este Vamos a curarnos Porque no manches Creo que No Ahí está A ver Motherfuckers Necesito Irme a lo ¿Cómo se llama? Pichado con la motosierra A ver Mono No está aquí ¿Dónde quedó la máscara? ¿Dónde quedó la máscara? Ay Bueno Ya que Fuck you Fuck you Fuck you Hola Buenas tardes Vengo introduciendo el nuevo cuchillo Ahí No 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 Bien 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 Bye Bien 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 Oh 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 Chapas 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 Eh Oh Caja de seguridad Ok Ok Caja de metal No hay nada Mmm No manches Puras nunca colas Pero todas están vacías Que Raro Y un antes de la guerra Está muy bonito Todo bien Padre Eh Ok Vamos a matar al tipo que está aquí afuera Hola Ok Ay no Eso no Este Armas Pistola Vamos a la pistola Vamos a ver que tal jala Ah Su Máquina Con ganas Ay Fucking Shit Oh Ah no Lo maté Muerte Muerte No Muerte 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 Ahí está Ahí está Pistolope Pistolope Ya Ay Ahí viene alguien Muerte Ay no 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 Ahí viene más gente Ah Fucking 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 Bien Ah No Mercenario Líder Este es el líder Muerte Ah 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 No 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 Fuck You Fuck You Bien 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 Ok Esto Vamos Esto 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 Bien Ando bien Pesado Este Si Si Eh Todo también Todo también Vamos a ver Que me puedo quitar Porque no me ha hecho Roberto Te pusiste todo Eh Ah Esto es reparar las armas Por si no lo sabía Ok De atendos creo que ando pesadito Coraza Valor 40 De hecho Ah Pues de hecho lo puedo reparar Muy bien Sombrero antes de la guerra No 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 Hola buenas tardes Ya vi el rifle bien padre Bien bonito Que son Bien Shido Orale 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 Muy bien Ahí la llevo Y la llevo Aja Nos Vamos A ver Cartucho Si Quiero toda la munición Ah No Porque me dan todo Eh Esto No lo quiero Y lo demás Si Supongo Bien Muy bien Muy bien Hola Buenas tardes Oh Subí del nivel Ok Puedo subir del nivel Vamos a reparar Conversación Digo Este reparación Cuantos puntos tengo 14 Ajá 40 Vamos a asignar En que más tenía chido Armas De Armas Ahí está Tengo un punto de habilidad 20 Muy bien Muy bien Aprendizaje rápido Con el extra Aprendizaje rápido Ah ok Acá siempre voy a agarrar A ese Don Juan Ok Bien Vamos a jugar A agarrar Aprendizaje rápido Bien Muy bien Aprendizaje rápido Me da un 10% Más de experiencia Así que Acá siempre Cuando lo vean Agárrenlo Porque no manches Tienen una vaquita Dos vaquitas Bueno Es una vaca No hay nada Acá Ay No me gusta Muerte Ay si le vi Muerte Soy level 2 bitch You can do anything Tengo baja la vida Por cierto Ay Ok Muerte 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 Yes 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 Esto Esto Si Esto Esto Cinta americana Cuchillo Cuchillo Dinamita Dinamita Ritle Bien Tengo baja vida No manches Vamos a ver Vamos a comernos el chicle Co Y un estimulante Y un agominol Bien Y ahí va nuestra vida Bien Hardcore Ayudante Ayudante Beagle Ah ok Lo tiene notado No has venido a rescatarme ¿Verdad? Cruzaría los dedos Pero se me han dormido Las manos Ay pobrecito ¿Quién eres? Fíjate Soy el ayudante Beagle Y resulta que me tienen secuestrado ¿Puedes creerlo? Si me liberaras Te estaría eternamente agradecido Ay no Que haré contigo Chao No has venido a rescatarme